La NFL, como era de esperar, en medio de un aumento de los casos de COVID-19, se encuentra buscando otros estadios para el Super Bowl del próximo mes. Eso no es inisual porque la liga lo hace todos los años, pero con Los Ángeles como el estadio para el juego por el título de este año y las restricciones en aumento para la asistencia al evento bajo techo, se ha vuelto revelante. El estadio AT&T en Arlington, Texas, el hogar de los Dallas Cowboys, es una de las instalaciones contactadas y el estadio que fue sede de Rose Bowl en el 2021 cuando se cambió de Pasadena debido a las restricciones de COVID-19 en California. Y si es en Texas, ¿por qué no? Y nos animamos a ir.